Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra décima sesión de la Comisión y Dirice de Desarrollo Rural. Agradecerle la asistencia de nuestra Jefe de Desarrollo Rural y al Dr. Pedro, que ya de hoy nos acompaña en nuestra comisión. Para contar con Ciudad de Administración del Día, puede ser en la toma de asistencia, es Víctor Sanfón de la Torre Hernández, Gustavo Jesús Navarro González, Blanquistela de la Torre de Roja, Presidente, Bertren Espinosa Martínez, y José Antonio Vizcarra González. De informo, Presidente, que nos encontramos tres de los inconsistentes, entonces existe el foro para dar posibilidad a nuestra comisión. Gracias, bienvenidos. Todos muy más en el 7 de la Cuestra 2019. Como comentario, habíamos iniciado la próxima sesión, pero nuestro secretario, ¿está el voto en el tiempo? Sí. Continuando con el orden del día, el punto número 1 es la presencia de asistencia y declaración del foro, punto agotado, punto número 2, por supuesto, adelante del día, en su caso, aprobación, punto número 3, presentación de trabajo que realizaron la delegación de San José de Gracia, del 13 de mayo y 13 de julio de 2019, punto número 4, la presencia de asistencia y declaración del foro, punto número 5, puntos varios, y punto número 7, que es la presencia de asistencia y declaración del foro, punto número 7, que es la presencia de asistencia. Entonces, ¿cuál es la presencia de asistencia y declaración del foro, punto número 6? ¿ mph , la presentación del foro, ciento número 6? Pues la presentación del foro, punto número 13 de julio de 2020, la presencia de asistencia y declaración del foro, punto número 6, En este lado es un rato, los coordenados de la provincia, el inicio, el plan, y el término, también en coordenadas, pegados a la provincia. Los dimensiones que habitamos en ese camino son 9.364 personas lineales, consideramos el camino de 7.126 metros de ancho, entonces 664 metros cuadrados. Eso es lo que le digo de mantenimiento, porque a lo mejor se ve algo de volúmenes, porque una buena parte del camino ya se le había aplicado material, lo teníamos bien, entonces la máquina se junta, lo fue rápido. Y por ahí estaba el medio firme, estaba la firme, en la parte firme, entonces hicimos el medio de esos caminos. Y ahí tenemos, estamos realizados aproximadamente, entre 2 años un día, por lo cual es en un lado de la camina, y en unas modalidades por ahí que tuvimos. Y yo voy a ponerse de este camino, más o menos sobre la intimada, porque podrían ser los datos que pegan ustedes, entonces ustedes tengan que estar en igual los correjones, pero no lo que tengan por ahí ustedes. Y ahí empiezo. Ese es el camino, en una ubicación de San José de Gracia, camino a la parte de arriba, ese es el que va hacia los altos, es la parte donde se ve como amarilla y naranja, y eso es lo que se agrega. Aquí no se ve como amarilla y naranja, entonces, en este camino, es el camino de un diablo, cruza una línea de nivel, desde ese segundo, por ahí, inicia la aplicación del material, con muchos, un poquito atrás está la gran casa. para hoy vamos a hacer esa parte desde aquí iniciamos el material el marcador es 120, ya que es 130 por ahí pero es básicamente lo programas toda la máquina la maturaria es el más grande el brazo más grande no voy a explicar lo que viene los beneficiarios es la comunidad principalmente de Santa Cruz la esperanza, los ranchos, la pella mía las orillas, el ranchito los avances el laurel y la guasaca principalmente y donde se me pasa una playa de radios las hectáreas un poquito de ciencias más o menos lo que sale de ahí de como vemos 2328 hectáreas aproximadamente es el área que está por ese camino todas las propiedades que se llevan lo salen con sus productos del campo creo que sumamente en estas zonas son aguacate maíz y agarro y un poco de limón que es lo que puede que hay ahí no tenemos casi de chévere el mundo creo que es casi un asunto mhm es lo que hay una producción de como hacer una una rueda de pescado está el brazo son muy fuertes ahí son muy fuertes muy fuertes muy fuertes muy fuertes no sé si ya está registrado en la barra son fotos nada más de conducción es el punto pegado a la bandera del crucerito de los autos hacia el día 1 muy básica las fotos en este caso se rehabilitaron los autos los autos se recuerdan al pago los autos y al caballo es correcto falta un día se toma un cheque en algunos ratos cuando el dedo se nota que falta un día ese día es el día todos los autos aquí como tal en este caso rehabilitaron entre comillas en 1924 los mundiales de 25 a 27 trabajaban un día que se refiere porque la maquinaria que tenía para la extracción y los detalles y no muy bien la maquina hizo ser distanqueada como no trataba aunque aquí la maquina 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 no fue todo completo como el camino de San Francisco ahí está el pedrado y en el piso yo hice un concentrado cerrado no es como para la maquina no es como esa es la parte que arreglamos en esa zona en la puerta de San Francisco como lo hice en este video cuando me dejó un detalle para por lo tanto que en general los metros que tenemos en que rehabilitar la maquina en Pedrales hasta donde llegan los puntos la soledad donde está el punto es el cruce del río siguiente de nosotros de Patrición por Mato Pondieco de San Antonio hay 440 metros hasta aquí en la calle de San Antonio y estaba por ahí por ahí en total de ríos conducir y no de ríos y los demás que están en el estado o porque no se han ido no, porque quería representar esta vez en la comisión que no no se puede hacerle de la ley eso o no hay que meter a la por otra vez el principal que está enterrando no meter el material lo que pasa es que estamos haciendo una lavaga por preventivo para mi poder en ese tipo de caminos nos hicimos vamos a sacar el agua y la mamada que mandamos meter el material es que vamos a hacer eso entonces vamos a estar toda la vida bien en los caminos nosotros no tienen caso que si nos haces bien que confina tu ciencias te dura 15 años 20 pero tú no haces y todos nosotros nos haces bien nomás en su caso digamos que nos haces gracias entonces oye que para ganar ganar 5 minutos toda esa zona y somos consciente y damos que nomás que esta parte que es una zona oriente vamos de San Antonio vamos a poner zona norte zona poniente o poniente pues si es yo creo que es realmente en el metro que pasó entonces no sé como si son de los pies como poniente yo no sé como si es real si si entonces en este caso no se puede no se puede no se puede porque va a ser bien entonces un rato ya ya se terminamos ahí ahí son los edificios 554 hectáreas en esa zona tenemos mucho ganado también casi principalmente a los caleros algo de maíz y tenemos por ahí algo de una zona que tiene un poco un poquito de estado está iniciando si hay más carones ahí en Sanación la tierra se me pone la cabrita por ahí se da un poco por ahí una de las zonas que tienen los partos de la historia de Ecuador porque por ese lado se ingresaron en la zona de Ecuador y seamos a encontrar por los estadounidenses no por San Francisco pero bueno esa es otra historia que nos está entendiendo demasiado algo de los ranchos de San Antonio de la gente es el alto justo aquí ya como como rancho necesitan paquetas pero la gente lo ubica siempre como lado es una tienda una casa antigua ni un poco es una división de los pacotes y Samanye comentar también que el Samanye ya es de la parte de la Trenco hay gente toda la casa y la zona de acá de San José de acá un alza de río de hecho como está en el barato y son las fotos de ahí del camino ahí se ve así de balanza de la de la de la gracias la filtración es la azotera del barco también no tenemos el escaso no tenemos muchos lados un rancho tomado este es el saco de la base porque les presento un lado y son tres mil setecientos veintiséis aproximadamente también tiene en este llama como casi cincuenta por ciento el en de la central es para la salida y se 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 metió más diálogo ahí se no recuerdo los diálogos un poco del el lado pero así los días se hicieron los 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 de el tío de cajetas y hasta el 12 de julio el fin de semana y ya la pasa de 11 11 Esas partes ahí se metieron un poquito laterales a un parámetro. En unas horas esto nos tiene que estar en ese camino. Y es lo que se hizo en esa parte. Tenemos en ese camino, la parte de arriba, los pantalillos, es un camino invierno por base al cerro. Entonces tenemos que rehabilitar para asumir a pasar estos estados, porque es común para que el Señor no lo conozca, no hubiera pasado así en el año. Siempre he pasado aquí, pero no conocemos atrás porque no se me dio la vuelta. O sea, son más o menos de 7, 58 hectáreas. En ese camino, las ranchos son de rara calabaza, el rancho temático y el monte, quedan más sencilla porque muchos de la población, ahí en el rancho calabaza sí van hacia el monte. Casi todos se conocen. Y principalmente, sí, ahí son lecheros, o sea, los maderos, y su barco, ¿qué es? Un barco, un barco, un barco, eeeh, acá estoy hablando de ese barco, el barco, un barco, un barco y el rancho, digamos, un barco. Casi todos son de las ramas, está bloqueado dentro de los hílios, porque todas las pantalillos tenemos. Los abc, esos camas, se van hacia allá. Estas son las otras, el rancho formado. ¿Alguien sabe? 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 La PIPA 2660 litros. Son litros. Viene también lo que referente a la segunda etapa de las tres caminos Una relación de los caminos que se ha llegado con distancia Ya segundo ha sido el maravilloso del tipo barco de los caminos Por ejemplo, también en Los Ausos, a Rosel, 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 a Rosel Por ejemplo, en mi análisis que está en las baratas por mil ochuerdo y tres años, en trap за vedal ve get ar con detay. Se aplica a Dios con dilución en cuatro cisco, la acción Conexionado, a Rosel, 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 a Rosel es una buena época el tigre el tigre Sí, eso es un presupuesto. 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 continuo, ahí lo realiza para que, si los vecinos quieren operar o sea, quieren más apoyo va a ser, porque el poco dinero que queda lo vamos a montar a cantidad de dinero y a un día donde seguían ¿Verdad? Yo creo que en el momento momento del asunto de que los jóvenes ya nos pudo apoyar hacer mención que es un punto en el cual no se han venido a tomar las reivindicaciones de la ciudad todo apoyó el modo de la total todo lo que es aromas, asunto que aproporre aunque prácticamente pertenece a tema paga contribución a eso ¿Qué decimos tú? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Les vamos a aportar una copia que ya lo vemos en el tema para que vean también ustedes con que ellos saben qué recaudan lo que lo que realmente pertenece a los todos par que son a la 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 Entonces, pues aparte de la comisión, les vamos a mandar una cópice de lo que ya es. Sí. ¿O dos? Bien. ¿En el parzano se va a tomar? Número 5. Se arrepian a puntos varios. Bueno, vale. ¿Qué es lo que se va a tomar? ¿Qué tiene? Sí, pasando el punto número 6, se arrepiera la cárcel. ¿Qué es lo que se va a tomar? ¿Qué es lo que se va a tomar? Siendo la 16.33 del marzo 27 de abril del 15 de 19, vamos por, vamos para la final de esta décima sesión de la prisión, la iglesia de la Saludón. Muchas gracias. Gracias.